saludamos al secretario de salud de la provincia de santa fe jorge prieto gracias por su tiempo jorge me escucha bien usted buenas tardes como está usted bien bien preocupado porque me parece que bueno así como uno veía en principio imágenes duras de otros países de españa de italia y después la vio de eeuu después la vio de la ciudad autónoma de buenos aires y uno pensaba que era como el agua que viene del paraná no está ahí en brasil y en algún momento iba a llegar y finalmente me parece que la provincia de santa fe está en el peor mes o por lo menos es lo que uno tiene la impresión sobre todo el sur que no sé para cuándo usted estimará que deben estar estimando que puede estar haciendo un pico doctor si la verdad tal cual como como usted lo describe no lo veíamos esos cinco países pintados de rojo y nosotros esperando del otro lado esperando que llegara esto no que nunca pensamos que iba a ser una una pandemia que va a llevar tanto tiempo que pensábamos que siempre nos estaríamos recuperando de un pico esperado de mayo junio y hoy nos encontramos transitando una etapa muy compleja de la pandemia no que que ha llevado casi siete meses que de acuerdo a la curva de presentación que hemos tenido exclusivamente en nuestra provincia nos ha permitido venirnos con todos los servicios sanitarios como para poder hoy estar dando una respuesta independientemente que nos ha superado enormemente a la perspectiva que teníamos de media hoy ya estamos 50 mil casos esperábamos nosotros 22 mil casos pero con gran fortuna de que esos casos los esperábamos para hoy y hoy estamos recién teniendo este doble de casos a esta altura del año. La verdad que si uno tiene que hacer una reflexión de cómo esta pandemia a nivel país y a nivel mundial nos ha desconcertado todo no por el comportamiento del virus por la variabilidad que ha tenido su sintomatología por el desconcierto que nos tiene en cuanto a lo que deja y lo que no deja me refiero a la inmunidad me refiero a las posibilidades de que algunas personas sean reinfectados han reactivado esta situación y por supuesto que la mirada provincial en virtud de cómo ha crecido cómo se ha presentado de aquellos cuatrocientos veintidós casos que tuvimos los primeros días de julio cuatrocientos veintidós casos en los primeros días de julio hoy en lo que hace a los primeros días de octubre estamos teniendo 50 mil o sea que es algo que nos ha sacado un poco promedio de toda media lo que sí vemos es que se ha acelerado el periodo de si permítame esto porque a ver uno tiene a lo mejor estoy equivocado no primero que si bien el grado de mortalidad no es muy alto es necesario que si a mí me pasa tener una cama tener oxígeno este tener este elementos que me bajen la temperatura este y entonces la preocupación es bueno si ya te conozco ya sé que me puede hacer daño tenemos en la en por estas horas uno tiene la impresión este que en el cuyen que en algunos lugares se está muy al borde de poder dar realmente a todo el mundo una cama y una atención me entiende jorge si lo entiendo lo entiendo perfectamente pero yo le quiero llevar una tranquilidad que estamos si al límite estamos en una situación crítica pero la ciudad de santa fe y como estrategia ha tenido la posibilidad de expandirse en dos efectores que hoy cuentan con cama y que ya están dispuestos para ser habilitado no con la preparación del recurso humano y del equipo como es el ex hospital y turraspe donde contamos con 20 camas de asistencia crítica si bien no son respuestas van a ser el medio de el mecanismo a través del cual se van a descomprimir los servicios críticos porque para que nos quede claro algo está está este hospital de campaña que va a funcionar provisoriamente si en el hospital que cuenta con todo lo que hace la tecnología va a descomprimir va a desaturar lo que son los servicios críticos que hoy asisten a la patología más compleja con mí a qué me refiero que estos servicios como el hospital del josé maría cuyo como el hospital y turraspe cuentan con toda una infraestructura de apoyo a lo que hace la parte técnica por el asistente digamos cuenta con un resonador cuenta con un tomógrafo con un aparato rayo fijo entonces tenemos ahí 48 camas con oxígeno que pueden descomprimir perfectamente y 20 camas de terapia intensiva que van a ser un soporte en la derivación que hacen estos 12 efectores cuando comiencen a saturarse estos servicios o cuando tengamos que externar estos pacientes desde los servicios críticos que hayan sido extubados que requieran continuar unos días más de terapia intensiva y van a ser derivados a este centro y por otro lado la sagrada familia que la provincia ha tomado a través de un convenio que cuenta con 24 camas generales con oxígeno terapia y 8 camas críticas bueno ahí tendría que sumarme a lo que hace las camas que aparecieron en un flujo grama no le decía que a lo mejor también habría que sumar algunas camas que usted mismo inauguró en el en coronda este hace 48 horas nosotros lo que vimos ahí en lo que hace la redistribución de camas estamos haciendo una logística a pedido del señor gobernador como una estrategia de derivación para que la zona norte que tenga que tiene un pulmón importante para para poder contener que era el viejo hospital reconquista con 64 camas respiradas y 12 camas de terapia intensiva puede dar atención a la zona norte con un flujo de derivación de todo lo que es san javier lo que es la zona de tostado y todo lo que es alrededor del departamento obligado de 9 de julio y lo que es la zona centro con estos dos efectos amplían el número de camas y la zona de coronda quedar también en este momento como un apéndice como hospital de campaña para atender todo lo que hace a la región en este momento la complacencia es buena así que tenemos que seguir pidiendo a nuestra comunidad que la responsabilidad individual sea una responsabilidad colectiva y que nos permita que este número de casos que están apareciendo diariamente nos permitan sostener a aquellas personas que requieran una una internación oportuna para que nos dé tiempo a lo que hacen los egresos y la salta de estos pacientes doctor Prieto por información que uno va juntando a través de entrevistas advierte que en el sur en Rosario y zona podría estar dándose el pico lo que se conoce como el pico en 10 días ustedes manejan más o menos esa posibilidad si nosotros vemos la situación que es un espejo de lo que pasa a nivel nacional y por las seis semanas en Buenos Aires este es lo que estamos viviendo actualmente en la zona de la ciudad y seguramente en una o dos semanas va a estar aquí en Santa Fe así que esto es lo que nosotros esperamos van a ser cuatro a seis semanas un poco crítica bastante crítica desde el punto de vista de lo que hace a la saturación de los sistemas tratando de nueva estrategia que es la contención territorial digamos llegar a través de estos test diagnóstico con la indicación apropiada de bloquear el territorio lo que son los contactos estrechos y evitar que estos pacientes lleguen muy descompensados hacia lo que es la atención de mayor complejidad entonces la estrategia hoy con estos programas de detectar federal es salir al territorio buscar los contactos estrechos de los casos positivos o de los casos sospechosos como estrategia sanitaria impidiendo la saturación de los sistemas de alta complejidad dos últimas preguntas ahora cuando uno ve que ocurre esto en otros lugares del mundo o en la ciudad autónoma de Buenos Aires que la meseta aparece y después empieza a bajar esto tiene que ver con cuando el virus ya no tiene a quien contagiar porque se hizo un poco el contagio de rebaño porque si no no encuentro el por qué deja de... por qué me hace a meseta, ¿no es cierto? esto tiene que ver fundamentalmente con algo que es el movimiento, ¿no es cierto? el virus se mueve con las personas y cuando uno, en el comportamiento normal de las pandemias de las virosis que uno conoce cómo se comportan que dejan inmunidad uno cuando tiene un determinado número de porcentaje de personas que la han sido dentro de una comunidad esta curva sin duda tiende a desaparecer lo que nos ha desconcertado a nosotros es el comportamiento que tiene este coronavirus que nosotros pensamos que íbamos a tener un pico hoy sabemos que son oleadas hoy están apareciendo brotes donde ya prácticamente han desaparecido y se han tenido que volver a tomar medidas que tienden un poco más a hacer lo que es la convivencia viral yo creo que hoy es muy importante empezar a saber cómo convivir frente a esta pandemia priorizar lo colectivo sobre lo individual creo que este es el momento para cumplir con las medidas de prevención con los cuidados de cada uno de nosotros porque sabemos que a pesar de lo difícil de sobrellevar esta situación extraordinaria esta situación pandémica con un comportamiento totalmente errático de lo que hace a este virus son las únicas herramientas que tenemos para disminuir la propagación cortar la cadena de transmisión que es en este momento la nueva vida de la nueva forma de vivir frente a la prevención así que esto nos va a pasar por oleadas seguramente vamos a bajar y nos va a dar una tranquilidad como para poder desaturar los servicios sanitarios pero seguramente va a venir nuevamente alguna otra oleada y se va a venir dando de esta forma hasta tanto aparezca una vacuna que sea confiable una vacuna que garantice que la mayoría le decía la inmunidad bueno y acá tenemos varias vacunas que están en el estudio y bueno esto va a depender de estos ensayos clínicos y de la inmunidad que deja y bueno y los resultados que podamos ir teniendo pero algo que va a tener en cuenta es que el gran porcentaje de las personas que lo han padecido hasta este momento en nuestra provincia y en nuestro país en formas leves lo que sí nos preocupa realmente es que los adolescentes los jóvenes y los adultos de mediana edad son los que concentran el mayor número de casos son las personas que contraen COVID somos los que les pedimos de proteger a nuestras poblaciones vulnerables si me iba a preguntar sobre sobre el plasmo humano sobre el suelo del caballo sobre el ibuprofeno inhalado pero yo sé que está con poco tiempo entonces quiero cerrar con esto por ahí escucho a los jóvenes y la respuesta más más directa es es un problema de ustedes los mayores con esta brutalidad se lo digo es un problema no es nuestro problema es un problema de ustedes los mayores y nosotros los mayores la pregunta es muy concreta por lo que han visto hasta acá si el mayor realmente se pone lo que sea el tapabocas o se pone un protector de la cara si mantiene la distancia si trata de airear realmente ustedes advierten que los que se contagiaron es por un descuido porque por ahí se encuentra con alguien y parecería que le da vergüenza no darle un beso y ahí está ¿ustedes advierten algo de eso? esto está totalmente comprobado lo que hasta hoy científicamente podemos comprobar que este distanciamiento que estas medidas sanitarias que implementan como el tapabocas una máscara el lavado de manos frecuentes el evitar respetar la distancia fundamentalmente con nuestros adultos porque ellos no miden el peligro porque no lo ven y somos nosotros los responsables tendríamos que cuidarlos a ellos esto está totalmente comprobado que este contagio es de tipo horizontal tiene que ver con estas reuniones con la cosa de que es fundamental en este momento Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo ¿usted me está escuchando bien? yo lo escucho ahora perfectamente hoy lo escuchaba entre cortados pero ahora lo escucho perfectamente bien es cortita y cortita pero se la quiero hacer si Jorge bueno usted ya tuvo ya tuvo coronavirus ¿no es cierto? sí fue positivo fue positivo ¿y evalúe en algún momento esas tres algunas de las tres posibilidades? o sea el ibuprofen inhalado el plasma humano el suelo de caballo bueno mire lo que establece lo que se establece por protocolo y establece el organismo regulador de la de la de los protocolos están todos en estudio todos todos absolutamente están en estudio de lo que hace al ibuprofenato del sodio la provincia de Santa Fe adhirió con una norma una norma que es el uso compasivo con un consentimiento informado y lo que ha probado a nivel al MAT es cuál es el protocolo y lo ha observado desde el punto de vista que quiere que se trate de cambiar de forma de administrar digamos porque la aerolización tendría cierto riesgo en estos pacientes entonces eso es lo que ha solicitado el MAT con respecto a lo que hace el protocolo del ibuprofenato de sodio en cuanto a lo que se comprueba por nuestra por nuestra experiencia en lo que hace la administración de suero de convalesciente de personas de convalesciente se ha tenido muy buenos resultados tiene un tiempo de aplicación que tienen una hora precisa en una determinada etapa de la enfermedad y hemos tenido buenos resultados el resto de todos los tratamientos los antiparasitarios los sueros heterólogos están también en estudio y están protocolizados conjuntamente con todo pero esto es cuestión de tiempo son pruebas ensayos no hay nada aprobado como un tratamiento eficaz hoy hay tratamientos que son antivirales sumado con antibióticos y con corticoles otros lo hacen directamente con plasma y con todo lo que hace al cuadro clínico de su complicación y bueno no hay nada escrito en esto está todo protocolizado y pedido ante al MAT algunos protocolos ya han sido aprobados y otros se encuentran en estudio es por eso que uno no puede ir a estos tratamientos y hacer como se hizo en la provincia de Santa Fe este uso compasivo con indicación precisa cada uno se haga responsable a través de un equipo interdisciplinario de a quien se indica y a quien no doctor Jorge Prieto secretario de salud de la provincia gracias por su tiempo muy amable no gracias a usted y perdone que hoy fue un día un poco complejo con todo lo que tenemos tenido que resolver por favor muchísimas gracias otra vez